El premio Nobel de la Paz 2012 fue otorgado este viernes a la Unión Europea por haber exilpado las guerras de un continente que se había desgarrado después de la Segunda Guerra Mundial, anunció el Comité Nobel Noruego. Este premio llega en un momento en que la institución se encuentra sacudida por la crisis económica y que ha generado profundas divisiones en el seno de la Unión. Al enterarse de la noticia, el presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Barroso, aseguró que este premio es un gran honor para la institución y para los 500 millones de ciudadanos europeos. Tengo que decir que cuando me desperté esta mañana no esperaba que fuera un día tan bueno. Recibí la noticia de que la Unión Europea había recibido el premio Nobel de la Paz con gran emoción. El premio fue una sorpresa en un momento en que la solidaridad europea se enfrenta a su mayor desafío en décadas, donde los países del norte, ricos y liderados por Alemania, se muestran reacios a acudir en ayuda a los países del sur, ahogados financieramente por una deuda excesiva y sometidos a políticas de austeridad. ¡Gracias!